¿Qué tal amigos? Pues otro video rápido Ahora les traigo los famosos mini flexómetros que a muchos les agradan Vamos a decirles por qué es bueno comprar uno de estos Uno principalmente Es que es un llavero y a la gente le gusta mucho regalar llaveros Esta es una muy buena opción para los amantes de la herramienta Que conozcan a un hermano arquitecto, primo, tío Esto le va a gustar, le va a encantar la verdad Para los que son ya trabajadores les va a ser mucho porque a veces se les olvida los metros y dices ¿Cómo le hago? Pues sacan simplemente sus llaves y sacan su mini flexómetro A muchos les agrada Son mucho más baratos que los Milwaukee Los Milwaukee, los Milwaukee creo, vi que tienen al parecer son 6 metros No recuerdo bien el dato 6 metros y medio, más o menos Lo que no me agrada es el precio Y que muchos se quejan de que no pueden leer muy claramente la cinta Ya saben que Trooper es una empresa mexicana Y pues lógico lo hace más fácil para los mexicanos Y pues no comparen 70 pesos con 30 o 40 pesos La verdad este Ya tengo dos, he tenido otros He tenido cadenas, he tenido subtes chiquitos Pero la verdad este Los que me han gustado son estos Trooper Ahorita vienen otra presentación Este Con blister Ahorita todavía los venden muchos solos Este El diseño pues como lo digo Es fácil y compacto Este Y luego su cinta viene de 2 metros Vienen pulgadas y viene centímetros Muy fácil de leer Este Y pues Y tiene su seguro Y Comfort Grip Por si se les cae Pues trae su engomadito Y no se les parte tan fácil Donde si se descompone de repente es de aquí Pero es porque se nos ataron las llaves en algún lado Y ya le dimos el jalón Pero se puede arreglar fácil No hay ningún detalle Se los recomiendo mucho Para los que Este Trabajan con herramientas Regálenselos Si son mujeres Regalen este detallito Este Aunque sea por gusto Se los recomiendo mucho Les va a gustar A A los que Compran la herramienta Y son Viciosos de la herramienta Saludos